Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte consiguieron un contundente resultado contra el narcotráfico. Este operativo deja como resultado la captura de una persona y la incautación de base de coca. Este caso se presenta en el kilómetro 5 tramo vián Aguaclara o Caña. Mediante planes de registro, control y solicitud de antecedentes a vehículos y personas, se logra la captura del señor Jair Bermúdez Galvis de 35 años de edad, quien se movilizaba como conductor del vehículo clase camioneta, servicio particular color rojo, a quien se le encontró en su poder 42 paquetes rectangulares envueltos en cinta transparente y en su interior contenía un total de 42.000 gramos de base de coca, sustancia evaluada en 220 millones de pesos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de atención inmediata en turno URI de Aguayica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.